hola hermosuras hoy estamos en un nuevo vídeo con retos y esta vez nos toca, me toca, no se, el lavato los dientes y luego come naranja pájaro, bueno pero ya, siempre pasan en los vídeos que yo hago, siempre pasan que aviones, que perro, que el basurero, que el perro y que el pájaro, dije de dos veces perro también pero bueno, tengo, para que ustedes vean que no miento la pasta de dientes acá, un cepillo y como siempre la tacita con agua, bonita muy bien, vamos a dejar esto acá vamos a echarle ya, vamos a lavar que asco me va a dar volví hermosuras no se ve bien voy a empezar a agarrar para acá bueno, y la naranja pum mierda se me olvida el cuchillo bueno, ya me lavé los dientes para que vean que en verdad, miren ahí me dejado pero bueno vamos a buscar un cuchillo porque ya se me olvidó para que vean que es realmente la naranja voy a buscar el cuchillo espérenme vale, me harapteo un cuchillo y uno de la naranja vamos a subir las mangas uff que me voy a hacer si me voy a morir bueno, para que vean que es una dejo arreglada vamos a partir ya veo que me corto el tío ah, que asco me imagino el sabor sale julito y la naranja se esta amianto oh, ya ahora no es complicado ya ah, me salto la gota la sobría me dio a coña vamos a comernos una mitad porque las dos me muero solo por ustedes que los amo solo por ustedes que los amo de aglomento real ahhh, que asco ya, miren uno, dos, tres que asco oh, tío, que asco eh eh lo que asco que asco lo que asco o Ah, mucho. Qué asco. Nunca había comido naranja con pasta de dientes. Me imaginaba el sabor. Era parecido a lo que me imaginaba. Siento que me va a morir. Qué asco. Mucha hermosura. Espérame. Vamos a buscar los saluditos por... Mi patron. Oh, qué asco. Esto sí que me dio asco. Me llegó a dolir la guatita. Voy a morir. Ya, hermosura. Volvimos. Y aquí están todos. Ya. Un besito. Y un abrazo gigante a las cuatro hermosuras. Y una es. Sofía Vergara. Miablogs y Game. Miablogs y Games. O Game. No sé. Ah, también, 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 también. Abel Talavera. Abel Talavera. Un, sí. Van tres. Y, 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 y. La última hermosura sería... Eh. Me siento. Me voy a morir. Fabri 18 Gamer. No salude, parece. No, no sé. Bueno. Vamos a hacer cinco. Fabri 18 Gamer Youtube. Y la última hermosura... Que sería... Eh. Genian Romero me puso. Please, saludas a mi mejor amiga. Luna Miyakai. Así que. Un besito gigante a Luna Miyakai. Y a todas las demás hermosuras. Que los amo. Y eso, hermosuras. Los amo. Mucho, mucho. Y por eso. Los voy a asesinar. Fium, fium. No, mentira. Pero bueno, hermosuras. Los amo mucho, mucho. Eso. Bye.